Hola, buen día a todos y a todas. Soy Marina Ponte, directora de la campaña de acción de los ODS de la ONU. Es un placer estar aquí con la campeona paraolímpica y estrella del documental de Netflix Rising Phoenix, Bebe Bio, para un diálogo sobre el punto de inflexión. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado nuestras vidas por completo y con este diálogo queremos hablar con líderes y defensores de diferentes sectores para ver cómo el año 2021 puede ser un punto de inflexión para las personas y el planeta, para que podamos reconstruir sociedades más sostenibles e incluyentes. Bebe, en tu carrera deportiva nunca has aceptado un no como respuesta. Has continuado haciendo esgrima cuando algunas personas te decían que era imposible, sino que además has sido campeona de Europa, campeona del mundo y campeona paraolímpica. Para empezar hoy, me gustaría que nos hables sobre tu determinación y qué te hizo creer que lo aparentemente imposible podría ser posible. Hola. ¿Qué tal? Soy Bebe de Italia. Es un placer estar aquí. Y gracias por haberme invitado. Sí, y a mí la palabra imposible es algo que mucha gente me ha dicho. Y para mí la palabra imposible tiene un nuevo significado, es casi como un comienzo. Con lo cual lo veo con un significado diferente. Si quieres hacer algo, has de luchar e ir a por ello. Y cuando hablamos del potencial y de oportunidad de este momento, sabemos que si queremos cambiar las cosas, necesitamos tratar las desigualdades y acabar con ellas e intentar tener una sociedad más incluyente. El movimiento paralímpico es un gran ejemplo de inclusión. ¿Qué significa para ti la inclusión? Para mí la inclusión significa que todos somos parte de lo mismo. Simplemente porque yo nací en un entorno deportivo y alguna gente cree que yo no veo ninguna diferencia, que soy atleta y punto, pero para mí la inclusión significa ser parte del equipo. Yo he tenido mucha suerte en mi vida. Mi equipo y mis compañeros de equipo se han comportado siempre como tal, como un equipo. Incluso como parte del equipo paralímpico. Y nada cambia. Quizás las condiciones físicas cambien un poco, pero la parte mental, la fuerza y la fortaleza de ser parte del equipo está siempre conmigo. Con lo cual la inclusión es ser parte de un equipo mayor. Compartimos un planeta y pertenecemos al mismo equipo. Y si echamos un vistazo a los objetivos de desarrollo sostenible, esos objetivos tratan sobre personas, sobre conseguir lo que queremos y que puede parecer imposible. Y si alguien nos ve hoy y cree que crear un mundo mejor y más incluyente, más sostenible es imposible, ¿qué les dirías para convencerles de lo contrario? Yo creo en el poder de la comunicación en general. Creo que la comunicación es la base de todo y que podemos cambiar el mundo con comunicación. Eso es lo que opinamos yo, mi familia y mi equipo. Y si comunicas para compartir aquello en lo que crees, como el documental Rising Phoenix, creo que es increíble. Es un documental fantástico. Y el director fue capaz de compartir con todo el mundo lo chulo que es el mundo paralímpico. Hay cosas difíciles y dificultades también, desafíos, pero lo que vemos en el documental es el hecho de que el deporte paralímpico es algo que está muy bien. Que los atletas paralímpicos son gente interesante. Y antes se creía que las personas con algún tipo de discapacidad no son atletas de verdad. Simplemente personas con discapacidades a las que le gusta algún deporte. Pero esto no es así. Las personas con alguna discapacidad pueden ser atletas. Son personas normales. Lo somos. Y es importante que la gente lo entienda. Gracias. La verdad es que eres una persona muy inspiradora. Eres una defensora, una campeona y muestras con el deporte cómo las personas pueden marcar una diferencia en su vida y en su futuro. Pero, ¿qué cosas te inspiran a ti? ¿Qué es lo que te ha ayudado a avanzar en momentos difíciles? ¿Qué te inspiró? Quizás alguna persona, una obra de arte, una canción. Simplemente para que la gente que nos ve pueda acceder a ello. ¿Qué nos dices? ¿Qué te inspira a ti? Yo he tenido muchísima suerte cuando volví a la inscrima a nivel paralímpico. Mi familia creó una asociación sin ánimo de lucro que se llama Art for Sport. Arte para el deporte. Y nuestro sueño principal es ayudar a los jóvenes que han sufrido amputaciones. Ayudarles con diferentes elementos que pueden ser prótesis, sillas de ruedas, diferentes cosas que puedan necesitar para que con el deporte puedan volver a su vida normal. Nuestro equipo está creciendo. Ya tenemos a 38 personas con amputaciones desde los 3 años de edad de los 31. Y ellos son mi inspiración. Ellos son mis ejemplos, mis ídolos. Lo son todo para mí. Hay un chico muy pequeñito de 6 años, un niño sin piernas, pero que corre muchísimo con sus prótesis y que sueña con los Juegos Olímpicos. Y su familia está feliz viendo como él practica deporte. Y es un placer poder tener esta ONG porque me da la oportunidad de ayudar a muchas personas. Y es increíble porque simplemente necesitan una silla de ruedas, una prótesis y si los llevas al campo de juego, ellos ya están felices practicando deporte. y el verlos felices me hace feliz. Gracias. Creo que es una imagen preciosa y una historia muy inspiradora. Ya sabes que desde hace más de un año hemos vivido una situación muy difícil debido a la pandemia. pero compartimos tu optimismo el hecho de que podemos aprender la pandemia y quizás cambiar nuestro comportamiento y la sociedad para mejorar nuestra vida. ¿Y qué opinas? ¿Qué esperas que hagamos mejor tras la pandemia? La verdad es que estoy deseando que lleguen los Juegos Paralímpicos del 2021 y creo que estos juegos son el mayor evento sobre resiliencia potencial y sobre progreso más incluso que los Juegos Olímpicos sobre tener una segunda oportunidad y ser una mejor persona en esta segunda oportunidad con lo cual va a ser un placer ver a estos atletas Paralímpicos luchando por su sueño porque ellos pueden ser un ejemplo muy grande en estos tiempos de pandemia. personas que creen en su sueño en su equipo y que trabajan como equipo y quiero estar allí porque quiero que me inspiren quiero estar en los Juegos Olímpicos en la Villa Olímpica y verlos ver a gente tan fantástica a mi alrededor que hace cosas tan increíbles y si espero que se celebren los Juegos Olímpicos y yo pueda estar allí y también que pueda ver los Juegos Paralímpicos y estar allí con los demás gracias bebé estaremos allí contigo y esperamos que el año 2021 sea un punto de inflexión con los Juegos Paralímpicos y el gran mensaje que incluyen gracias gracias